Canal Puebla.com Estamos en el espacio de Claudia Contreras con mi querido Virgo el disciplinado, el correcto el jovial, quien te viera mi querido Chinguengüenchón Virgoniano, andas muy platicón ahora si como que ya te ya rompiste el turrón y eso me encanta porque tanta cuadratura y tanta perfección no te queda, mi querido Virgo así es que trata de ser más flojito y cooperando, ya estás pensando que la vida no es tan correcta ni tan perfecta y así las cosas te van a salir más rápido porque andabas atoradón de energía, como que la disciplina no te queda mucho aunque vienen decisiones muy importantes y muy acertadas que vas a tomar, Virgo Elige lo que quieres ver, Canal Puebla